No te burles Te aseguro que él también fue joven Y tuvo una vida de veras bonita Porque yo fui joven y tuve una vida bonita De veras, de veras bonita Una vida con vino y mujeres Y muchos amigos, cualquiera la envidia Pero el día que se acaba la vida Orgullo y cariño, todito se acabó Y ese día que se acaba la vida Si fuiste algo grande Ya no vales nada Pero quedan los recuerdos, señor Alcázar ¡Qué bonitas aquellas parrandas Y aquellas canciones Que pa' las ingratas me salían del alma Que bonito es sentir ese querido Sin pensar siquiera que todo se acaba Porque el día que se acaba la vida Orgullo y cariño, todito se acabó Y ese día que se acaba la vida Si fuiste algo grande Ya no vales nada